Ey, si estás viendo este video, no me cortes, son solo dos minutos y me podés ayudar muchísimo. Este es mi amigo Santiago, y es, como tanta otra gente, fumador. Mira, acá está conmigo, en uno de mis cumpleaños. Acá está con la familia, de chiquito, y esta es su hijita, Trini. A diferencia de los otros fumadores, a él lo operaron de los pulmones, una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Sí, 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 cinco veces en los últimos cinco años, onda una por año. Los médicos dicen que ya no se lo puede operar más. ¿Por qué? Sí, porque se ve que los pulmones no se bancan más cuchillazos. La cosa es que el campeón sigue fumando. Sí, sí, escuchaste bien, un paquetito diario de 20. Ahí lo tenés, al pelotudo. Ahora, ¿alguna vez mandaste horóscopo al 2020? ¿Gimena Capristo te hago la cola al 2020? ¿O alguna boludez de esas que te hacen creer que vas a ganar esta camioneta por mandar un SMS que encima te sale como cinco pesos? Entonces, haceme este favor, que es mucho más económico y útil. Mandá, no fumes más pelotudo, al 1564-160517. Acordate, no fumes más pelotudo, al 1564-160517. Y vamos a reventarle la casilla de mensajes, para que no pueda olvidarse que se está matando todos los días. Dale, sumate, no fumes más pelotudo, al 1564-160517. Hagamos que Santiago no pueda ni agarrar en su celular sin ver un SMS que diga, no fumes más pelotudo, y que tenga que dar de baja la línea por recibir tantos, no fumes más pelotudo. Acordate, no fumes más pelotudo, al 1564-160517. Y si se te ocurre otra cosa mejor para que no fume, escribila, agregale un pelotudo y mandala. Lo digo en serio. Si ignorás esto, no te va a pasar nada malo. Solo te pido, ayuda a mi amigo a entrar en razón. Gracias, Andrés. Gracias. 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 Gracias.